Gracias por estar de vuelta en mi canal, si tú quieres mirar como yo recreé este bello maquillaje de Instagram Inspirado en un maquillaje de allá, te voy a invitar a que lo mires, lo voy a realizar con esta paletita Si quieres mirar, quédate hasta el final Gracias por estar de vuelta en mi canal, como ya saben, cada viernes estamos colaborando en Instagram Mi team divas latinas en maquillaje, entonces les voy a dejar la fotito que apareció en la parte de enfrente Es el maquillaje que yo voy a estar recreando, como se pueden dar cuenta, pues yo ya vengo con mi cara trabajada Tengo las cejas super marcadas en color negro, pero es por la colaboración que voy a hacer No es que así me voy a hacer mis cejas, obviamente no Es un, ya miraron el maquillaje de enfrente, es un maquillaje en totalidad negro Es una mujer que está como sufriendo por dentro Vamos a comenzar y voy a comenzar con esta paletita de Norvina Es el volumen 1 en una colección que tiene Anastasia Pero voy a estar utilizando este gel negro que es un delineador para iniciar Y pues es un maquillaje demasiado dramático Estoy en la colaboración con estas chavas Les voy a dejar sus enlaces de ellas en la parte de abajo para que vayan y las apoyen Estamos todas en Instagram La mayoría de ellas nos sube su video en Youtube, excepto 9000 Rosas 1, Nayeli Y a veces Ana también sube sus videos, les voy a dejar sus enlaces de ellas en la parte de abajo Vayan y apoyenlas, ahora quiero invitarlas a que se queden hasta el final del video para que miren el final de la recreación Vamos a comenzar Voy a comenzar con este lapicito de Ulta que con ese hice mis cejas bien marcadas Y voy a marcar aquí en esta parte de aquí Una línea en este pedacito de acá, no voy a tocar absolutamente nada de negro Lo mismo voy a venir haciendo del otro lado, a ver si me queda igual Porque la neta no creo que me queden iguales, pero voy a tratar Ya que tenemos las esquinitas marcadas Porque este pedacito va en color blanco, como se dieron cuenta en la fotografía Recuerden que es un maquillaje Instagram No es un maquillaje para que te vayas a un party o para que te vayas así Yo si me iría a una fiesta como de disfraces o un carnaval Pero como a salir a la calle, pues obvio no va a ser el ridículo Vamos, 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 relájate eso, chif Explica el maquillaje Voy a tomar el pincelito o lápiz, whatever Y aquí donde se hunde mi ojo, ahí mero voy a marcar una línea Despacito, no te vayas rápido porque va a ser puras cosas locas Ve marcando despacito, obvio mi video va a estar editado, ok Ya tenemos punteado el color donde no nos vamos a pasar No te vas a pasar de ahí, vamos a agarrar la paleta de Norvina Solo que estas paletas, la neta, es lo que digo No se pueden como doblar, son como no tan prácticas para utilizarse Pero no nos vamos a quejar de la paleta porque no estamos hablando de ella Voy a estar utilizando el color que se llama C5 Que es este café que está en esta parte de aquí No quiero darle el charolazo, pero son chavas Recuerden que esta paleta son puros pigmentos, no son colores, no son sombras, son pigmentos Entonces miren lo poquitito que yo voy a agarrar solamente para transicionar este color Y si está pigmentando, ustedes se pueden dar cuenta ahí, luego luego pigmentó Entonces voy a difuminarlo Ahora si voy a ir con mi lengüita de gato, una lengüita de gato que tengas Voy a estar utilizando este que es un J-Liner, bien poquitito chavas Recuerden que con el negro, vámonos con cuidado Y voy a estar utilizando en gel porque es más fácil de deslizar Pero no voy a cruzar este pedacito, este triangulito no lo voy a cruzar Por eso es que hicimos Por eso es que hicimos la marca ahí Y ya nada más como aquí está el corte Ya nada más subes y deslizas Subes y deslizas Y aquí ya nada más se va acomodando el card crease Y ahorita regresamos Ya cuando quedaste es como mapache apaleado Entonces vas a agarrar una brochita de aplicar color Que es esta con la que estuve utilizando De... para aplicar el primer color de transición Vamos a agarrar el color D5 Que es un color negro que está en esta parte de aquí Igual como es un pigmento, esto nos va a favorecer Para que no baje la intensidad del negro Al contrario, solo vamos a estar sellando Todavía no vamos a difuminar Ahorita vamos a difuminar Ahorita tu ojo se mira así todo culero Todo como... pues sí, como un mapache apaleado Pero no te preocupes Ahorita le vamos a dar vida a este maquillaje Ahora vamos a volver a la brochita Con la que aplicamos el color de transición Y vamos a estar cambiando de color de transición Voy a estar utilizando el E5 Que está en esta parte de aquí de la paleta Es un cobrizo más rojizo Más opaco Y con ese vamos a comenzar a difuminar Sobre el color negro No sobre el color café No, no, no Sobre el color negro Ahí lo vamos a estar metiendo Y a difuminar Les va a costar un poquito de trabajo Chavos Porque esto ya secó Y la verdad cuando ya seca el color negro Pues cuesta un poco de trabajo Por eso los videos están editados Pero tú dale De a poquito en poquito Y vas a ver que te va a quedar bonito Miren chicas La magia del difuminado El que está difuminado El mapache apaleado Entonces Echenle ganas chicas Yo llevo como unos 5 minutos Solamente pongo aquí Y le doy en circulitos Así con el color Que les dije Que fue el color E5 Tú no necesitas las mismas sombras Que yo Puedes utilizar las que tú tengas en casa Y le puedes dar Mientras más abajo Agarras la brocha Más fuerte le das Entonces Trata de agarrar la brocha De lo más atrás que puedas Para que tu difuminado sea bonito O sea Para que no se mide tan cargado el color Recuerden que este es un maquillaje Instagram Queremos el negro Bien negro en el ojo Pero queremos el difuminado Bien difuminado No queremos este Este color así como mapache apaleado Ok Chicas Es un poquito difícil Difuminar los colores negros Los colores muy muy co-grisos Como se pueden dar cuenta Salpico color para acá Pero si se puede Solamente agarras la de esta Lo haces así Si lo quieres ser en círculos Así O lo quieres ser Ida y vuelta Ida y vuelta O ir de a poquito Un poquito Arrastrando el color Hasta acá Está perfecto Como se pueden dar cuenta Pues ya se difuminó No está del mismo Difuminado que este Pero ya se difuminó Siento que este se me alzó Un poquito Lo voy a alzar Y después Vas a tomar Una brochita limpia Y vas Pero bien esponjadita Yo tenía una brochita Estos brochitos Que están bien viejitas Que está totalmente limpia Vas a agarrar esa Vas a quitar exceso de color Pero ahora si te vas a venir En la parte de afuera Y a quitar el exceso de color Ok Ahora la única cosa que hice Fue poner Corrector blanco aquí Que yo tengo este Que es de Makeup Revolution Que es exclusivamente Para cortar el cut crease Pero yo lo voy a estar Utilizando para Ya saben no Para salvar mi maquillaje Y en esta parte de aquí En la fotografía Voy a ver si les puedo Incrustar la fotografía En esta parte de aquí Lo dudo mucho Porque mi reproductor De editar videos Está demasiado Demasiado básico Entonces pero voy a tratar De incrustar en la foto Aquí Si no ustedes Al principio y al final O en mi Instagram Se pueden ir a dar cuenta Que aquí tiene algo Blanquito a la chica Voy a estar utilizando La misma brochita Está como sesgadito Si no tienes un corrector Líquido blanco Puedes utilizar Un jumbo De estos blancos El color que tú quieras Pero que sea blanco Y vamos a ir Con la misma paletita De Anastasia Aquí tiene un color blanco Mate Recuerden que este es un Este es un pigmento Blanco Entonces con este Voy a sellar Mi corrector Voy a estar aplicando De este delineador En gel En la línea del agua En la parte de abajo Con mucho cuidado Chavas Porque la verdad Mis ojos son un poquito Delicados Ay disculpen Que mi niña anda corriendo Lo siento Pero ya saben Que estamos en Cuarentena obligatoria Bueno Vamos a seguir Vamos a estar aplicándolo Aquí en la línea del agua Ahora si ya Para sellar este color Voy a estar utilizando El color negro De aquí Con esta brochita Que está así Este planita Vengo Ay que tonta Permítanme Sorry chavas Con este Con el E5 Que es un rojo Cobrizo Para ahumar El color negro De abajo Vamos a hacer Exactamente lo mismo Del otro lado Solo que aquí Vamos a sellar El corrector negro Con el color rojo Y lo vamos a ir Ahumando A la misma vez Como se pueden dar cuenta La fotografía Tiene como Clear En todos lados Y en esta parte Aquí tiene unos brillitos Y aquí y acá Entonces yo no tengo Los brillitos Pero voy Voy a estar improvisando Voy a tomar Una brochita O uno de estos Que son este De palitos de bambú Para poderlo aplicar Voy a agarrar Esta brochita La punta de esta brochita Voy a agarrar Un poquitito De pegamento De glitter Bien poquito Entonces aquí Lleva Un brillito Ahí Entonces voy a estar Utilizando Este glitter Que está en esta parte De aquí Recuerden que este es Un maquillaje De instagram No es para que Te vayas a las tortillas O te vayas con la comadre O te vayas a conquistar A tu hombre ideal Ahí Ahí ok Y da Da el pegue Que es un brillito Apenas un brillito Es un puntito De glitter Ya aplique El glitter Yo se que todavía No se mira bonito Porque no hay pestañas Pero voy a estar Utilizando Estas pestañas Que son de Aliexpress Son las de 639 Voy a montar Mi pestaña Cuando la tenga Montada Vuelvo con ustedes Ya aplique Pestañas postizas Estuve poniendo Máscara de pestañas Los labios Van en color Negro No tengo No tengo un labial Negro Voy a estar Utilizando El mismo Que utilicé Para las cejas Delineo mis labios Los voy a pintar Con el mismo Hair liner Que estuve usando Para los ojos Aún falta Ponerle El glitter En las cejas Y tomar las fotos Para instagram Y acomodar Ya solo estoy poniendo Un poquito de delineador Blanco en las orillitas Para que la fotografía Quede muy muy parecida A la que está En instagram No quiero hacer exactamente igual Obviamente tiene que tener Mi toque Y Este delineador Lo compré En aliexpress Voy a estar aplicando Un poquito De este Glossy Encima Para que se mire Húmedo No lo voy a utilizar Desde aquí Porque se va a manchar Horrible Para que se mire Como se mire En la fotografía Yo en lo personal Así ya lo dejaría Con el glitter Los puntitos Que tiene la fotografía El labial Y todo Pero yo si voy a estar Aplicando glitter En mis cejas Porque ahorita me lo voy a quitar Obvio no voy a salir así Entonces voy a estar Utilizando este De la splash Y lo voy a poner Sobre mis cejas No tanto Pero si tiene glitter La chava esta Pues así es como Lo trae la chava De la foto Con el cabellito Así agarrado Bien la envida De aquí Que a menos No me gusta Este peinado Pero pues se lo voy a dejar Y me voy a poner Estos Para que no se vean Así como Que me lambio el perro Pues así quedó El maquillaje Chavas La verdad No fue nada difícil La única cosa difícil Fue difuminar El negro Mapache Y pues Si tú quieres Mirar Como yo recré Este bello maquillaje No te olvides A ir a mi cuenta De Instagram Dejarme tu corazón Regálame un corazón Un mensajito abajo Te voy a regalar Un bello corazón No te olvides A suscribirte A la campanita Que está en la parte de abajo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!